Hola, conectados y inactivadas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Adam Cruz, promotor de la salud de ATS1 y esto es Estar Saludable S. Chicas y chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre el para qué de las cosas, el para qué de las situaciones que llegan a nuestras vidas. Así que vamos a iniciar. Tal vez te ha pasado que te encuentras en medio de una situación y te preguntas por qué me está pasando esto a mí. ¿Por qué esta situación es tan recurrente? ¿Por qué vuelve a mi vida una y otra vez? Vamos a ver tres ejemplos. El primero podría ser el por qué siempre atraigo al mismo tipo de persona hacia una relación en pareja. Ese sería un ejemplo. Número dos, ¿por qué siempre a nivel de grupo, cuando hay un trabajo en equipo, termino haciendo yo todo el trabajo? Ejemplo número dos. Ejemplo número tres. Esa ansiedad que a veces llega al final del mes, al final de la quincena, cuando el pago realmente no está alcanzando. Esos serían tres ejemplos. Este tipo de situaciones nos llegan a hacer sentir que estamos en un círculo sin fin, que realmente no tenemos escapatoria de estas situaciones. La mayoría de nosotros podrían haber resonado con nosotros algunos de estos ejemplos, alguno uno o más de uno. Y déjenme decirles que esto es completamente normal. Así es. Lo común al llegar a estas situaciones, a nuestras vidas, es que lleguemos a pensar que tenemos mala suerte o asumimos el papel de víctima desde la pregunta del por qué. El por qué a mí es muy importante eliminarlo. Si algo de esto resuena con nosotros, chicos, como ya les comenté, tranquilos, pero si queremos un resultado distinto, será fundamental hacer frente a esta situación de una manera responsable y realmente analizar y tomar conciencia del qué está pasando. Lo primero para esto será cambiar ese del por qué a mí. Tenemos que cambiar ese por qué a un para qué. Esto suena muy similar, pero la segunda nos permite ver todo desde una perspectiva o un ángulo completamente distinto, que realmente sea de aprendizaje y nos permite ver esa oportunidad de mejora como tal. Así que, chicas y chicos, en resumen, si una situación vuelve a mi vida, es recurrente una y otra y otra vez, hagamos un alto, analicemos y cambiamos el por qué me pasa esto a mí por un para qué me está pasando. Porque claramente se está volviendo a nuestra vida. Hay algo que aún no logramos aprender de la manera correcta y si llegue llegando a nosotros para que podamos hacer esa evolución, ese update, lograr ese aprendizaje que será de completa utilidad para el resto de nuestras vidas. Así que, chicas y chicos, fue un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Adam Cruz, promotor de la salud de ATS1. Que tengan buen día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!